One up This one is for the garden Sexy for the garden Foco Ami manka for manka Check out check out BK Todo fina con lo que voy a decirte Tu ta haciendo que mi cuerpo se excite Mi corazón como prefiere salirse Desde el día en que tu apareciste Dime polla de donde tu saliste Tu te come a toda como saliste Tu eres piedra fina y ella caliche Tu eres sushi y ella se mi shit Yo quisiera infiltrame Preséntame Haceme tu amiguito y soltame Involucrame Y acercame Y así tu confianza ganame Hey Yo quisiera conocerte un poquitín Dame un chance y regálame el BBB Cual es tu Facebook, Twitter, anything O se lo pido a BBB Porque yo se que a ti te gustan los gangsta Y tu mueves fantasma Tu no juegas los tubas la pasta Tu saltas en cualquiera comparsa Tu dices que tu eres real Y tu te miras palmarza No tu fienes con lo que voy a decirte Tu ta haciendo que mi cuerpo se excite Mi corazón como prefiere salirse Desde el día en que tu apareciste Dime polla de donde tu saliste Tu te come a toda como saliste Tu eres piedra fina y ella caliche Tu eres sushi y ella ceniche Tu amiga es de cela Porque toda la mirada tu la captas Hoy te envido a tu figura compacta Los manes tienen tu medida exacta Como no si ese cuerpo impacta Cada vez que sale a la calle No hay nadie que se calle Un piropo es el primer detalle Tu haces que los manes se entallen Y en su casa ensayen Asegúrase que no fallen Porque todo el mundo quiere Pégate como peñata Y quieren mordete como ñaca ñaca BK me dijo que tu vives por su casa Y que iba a choteata Vi que pasa No tu fienes con lo que voy a decirte Tu ta haciendo que mi cuerpo se excite Mi corazón como prefiere salirse Desde el día en que tu apareciste Dime polla de donde tu saliste Tu te come a toda como saliste Tu eres piedra fina y ella caliche Tu eres sushi y ella ceniche Hay, hafu bantam lanza y becay En yo musical SNL display Aya, check out, check out Fuck up Kaboom Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm